Mi nombre es Sergio Lior y estudio Enfermería en la Universidad del Bío de Vida. A los 10 años que empecé a participar de los talleres recreativos de mi colegio. Como eran bastantes beneficios y era una opción muy buena, me vine acá a Chía, a la Universidad del Bío de Vida. La Universidad se ha aportado un 7 porque me ha entregado todas las facilidades para poder viajar a los campeonatos y aparte me ha dado ayuda de implementos, aparte de todas las becas con las que estoy acá en la Universidad. La Universidad entrega muchos beneficios a los deportistas y como opinión personal y experiencia personal puedo decir que es una muy buena opción. Más que un estudiante, yo soy un bebé.